freddy maranata feliz sábado familia gracias por estar aquí sábado en la tarde con anhelos y deseos de estudiar más amén vamos a orar padre santo gracias por la bendición gracias por la dirección gracias por el cuidado que has tenido con nosotros y gracias porque estamos aquí de regreso en la tarde pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa pero hemos decidido estar aquí juntos para estudiar tu palabra así que sabemos que esa es la obra del espíritu santo para ayudarnos a entender y comprender mejor el santuario la obra de cristo en el santuario celestial su sumo sacerdocio y todo lo demás relacionado gracias padre por la bendición gracias por la dirección y que todo lo que hagamos digamos estudiemos platiquemos y preguntemos sea para tu gloria y tu honra lo que queremos padres acercarnos más a ti conocerte mejor enamorarnos más de ti y prepararnos para los eventos finales y para tu pronta venida todo esto te lo pedimos en el nombre de jesús amén amén así que saludos a todos los que están aquí se encuentran presentes también saludamos a todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales facebook youtube amazing facts latino descubriendo el apocalipsis y según entiendo también nos están viendo por salvación tv en puerto rico es un canal adventista que cubre la isla completa así que están viéndonos allá y estamos hoy estudiando entonces esta tarde viviendo sin intercesor parte número 3 recuerden esto es un poco más informal así que podemos hacer preguntas podemos hacer eso yo voy a yo con la presentación yo ando por ahí como caballo verdad y si en algún momento usted tiene alguna pregunta una duda la podemos hacer antes de comenzar quiero decirle que aquí está mi correo electrónico ustedes ven bien la pantalla o no la ven mal quieren que cierre la cortina de atrás no se ve bien ok aquí está mi correo electrónico esto es para ustedes y también para los que están viendo en línea o escucha o viendo en televisión pueden enviarme el correo a mi correo electrónico decirme que quieren los materiales porque ya hoy le repartí el primer recurso que vamos a estudiar se llama el libro cara a cara con el verdadero evangelio verdad este libro estudia es un tema sumamente importante es un tema sumamente sabroso así que se lo damos dando a ustedes que están aquí pues lo tienen en la mano verdad los que no están aquí presentes pues pueden escribir y yo se lo puedo enviar por pdf para que lo puedan leer también porque este libro es el que vamos a junto con el santuario voy a incluir esta temática en el santuario porque aquí se habla del pecado y aquí se habla de muchas otras cosas que son muy importantes para nosotros los adventistas del séptimo día alguna gente me pregunta pero porque usted no está haciendo un seminario para los que no conocen el mensaje verdad porque está haciendo esto para los adventistas es bien sencillo el movimiento evangelístico más grande en la historia de la humanidad cuál va a ser cuál va a ser el fuerte pregón con la lluvia tardía porque esa predicación es la que va que es la que se va a dar por todo el mundo y en que la gente entonces saldrán de babilonia están conmigo así que si nosotros queremos hacer evangelismo verdadero que es lo mejor que podemos hacer es prepararnos están conmigo no significa que no aprovechamos en el tiempo de preparación pero si el evento más grande en la historia cuál fue el primer evento más grande evangelístico en la historia el pentecostés cierto lluvia temprana cuál va a ser la lluvia tardía pues el evento esta vez no magnificado en esa región del medio oriente sino por todo él por todo el mundo están conmigo así que si queremos ser partícipe de eso entonces lo mejor que podemos hacer es prepararnos entender el mensaje porque eso es lo que que dios quiere hacer con nosotros cuántos están conmigo amén así que ahí tienen el correo me mandan y además de esto entonces también le voy a enviar mis notas todos los versículos todas las citas que utilizo yo envío todo eso también lo ponen una un documento word y se lo envío también para aquellas personas que quieren estudiar y profundizar cuántos cuántos me siguen hasta ahora gloria a dios así que estamos estudiando familia la obra de jesucristo en el lugar santísimo su obra como sumo sacerdote esta mañana vimos lo crucial que es entender este mensaje verdad lo crucial que es entender y estudiarlo para poder entonces llevar a cabo lo que dios quiere hacer recuerden aquí la cita esto de los 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista el séptimo día el número 24 sobre el ministerio de cristo en el santuario celestial y dice que el final del ministerio de cristo como que como sumo sacerdote esa es la ss marcará el cierre de tiempo de gracia para la humanidad antes de la segunda venida y usted dirá gloria a dios cuál es el problema que desde el momento que termina el ministerio de jesucristo que es el cierre del tiempo de gracia para los para los rebeldes hasta su segunda venida qué cosa pasa hay un periodo de tiempo ahí verdad no es que termina el cierre de la gracia y se aparece aquí porque si fuera así no hay problema el problema es que hay un periodo de tiempo entre medio de estos dos eventos y les voy a mostrar hoy que ese evento durará aproximadamente un año entre el momento del cierre de la gracia y la segunda venida de cristo verdad así que la pregunta entonces es cómo nos vamos a preparar porque durante ese periodo de tiempo no va no va a haber que no haber intercesor de eso vamos a hablar hoy también qué es la intercesión qué implica la intercesión y todo ese asunto así que nos hicimos la pregunta esta mañana la pregunta es por qué la doctrina del juicio investigador que es la obra de cristo como sumo sacerdote en el santuario uno de los fundamentos de nuestra fe ya no se promueve ni se estudia con profundidad en nuestra iglesia como antes recuerden que nos habíamos hecho esa pregunta por qué esto que es tan vital que es tan importante que es tan crucial para ponerle fin a esto porque es que no lo estamos viendo enseñado predicado compartido como debería ser y ya vimos que en las creencias fundamentales de la iglesia número 13 dice este remanente anuncia la llegada de que de la hora del juicio número 1 número 2 proclama la salvación por medio de cristo y número 3 es heraldo del pronto advenimiento de él amén cuál es el problema que todas las iglesias proclaman la salvación por medio de cristo claro como nosotros la proclamamos el mensaje de nuestra salvación es distinto a los demás y eso lo vamos a hablar más adelante cuando toquemos el tema de la justificación y la santificación hay hay unos asuntos hay que nosotros no estamos de acuerdo con lo que enseñan las otras iglesias pero ese no es el punto la proclamación de salvación por medio cristo eso todos los predican el pronto advenimiento de jesucristo también lo predican otras iglesias sí pero no predican el anuncio de la llegada de la hora del juicio esto es lo que nos distingue claro en combinación con esto jamás aislado sino esto como eso es un conjunto están conmigo están relacionados estos tres puntos ahora esta proclamación es simbolizada por los tres ángeles de apocalipsis 14 mensaje de los tres ángeles coincide con el juicio investigador en el cielo y produce una obra de arrepentimiento y reforma en donde en la tierra en otras palabras por qué razón no se está escuchando este mensaje la pregunta regresemos a la pregunta ahí vienen unas hermanas si alguien le puede abrir por qué la pregunta por qué la doctrina del juicio investigador no se promueve ni estudia con profundidad en nuestras iglesias es bien sencillo es porque este mensaje que hace este mensaje de la hora del juicio del juicio investigador que hace que produce una obra de arrepentimiento y reforma en la en la tierra y quién es el que usted cree que no quiere que se ocurra satanás entonces qué hace satanás se ha logrado hacer que nosotros nos que nos distraigamos que no mantengamos la vista enfocada en la obra de cristo en el santuario celestial para qué para que entonces no se pueda producir la obra de arrepentimiento nuestra vida y no hay reforma y por lo tanto todo continúa como igual y por eso estamos aquí todavía verdad porque porque no se ha producido están conmigo ese es el mensaje familiar esa es la parte esencial la advertencia solemne la último llamado la última advertencia de dios a la tierra por medio del mensaje de los tres ángeles nosotros pensamos que simplemente el mensaje a que si babilonia casi la imagen de la bestia casi el anticristo y nos enfocamos en eso y mucha gente solo se enfoca en eso no esa es la de hecho esa es la parte menos importante si usted se pone a pensar porque de qué me sirve a mí conocer la bestia la marca de la bestia la imagen de la bestia y estar perdido conozco gente que se conoce las profecías mejor que yo se las saben de esquina esquina y saben todas las profecías te leen la biblia sin tener que sin de memoria y sin embargo están en el mundo viviendo como los chivos sin ley entonces de qué sirve eso ahora es importante entender que es la bestia que es la marca la bestia claro que es importante pero fuera del fundamento de lo que dios está enseñando que es la preparación para ese tiempo amén así que ahí hablamos esta mañana sobre la solemne advertencia del mensaje de los tres ángeles que aparece ahí y vimos esta mañana la iglesia remanente qué cosa pasa no está preparada por su ignorancia no estamos preparados porque estamos ignorantes verdad que sí y esta mañana hablamos sobre esta cita de primeros escritos de hecho es la cita básicamente que el fundamento de lo que estamos estudiando vi que muchos adventistas ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del señor durante qué cosa el tiempo de angustia cuando qué cosa qué va a pasar durante el tiempo de angustia el gran tiempo de angustia cuando no haya sumo sacerdote en el santuario los que reciben el sello de dios vivo y sean protegidos por el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de jesús esto familia está hablando con gilmer esto nos debe poner los pelos de punta verdad porque esto es serio lo que está establecido aquí y tenemos que estar preparados habla una pregunta dios nos da estos mensajes para que tengamos miedo dios lo hace para asustarnos no dios lo hace para qué para prepararnos están conmigo dios lo envía para que estemos preparados y le hablamos sobre las cinco dimensiones de la santificación verdad la obra del espíritu santo en transformar y cambiar el carácter humano y dónde comienza eso cuando estábamos que en el mundo viviendo en la carne verdad luego tenemos la etapa del campamento la iglesia luego entonces la persona viene y va al patio se arrepiente se bautiza luego viene la obra en el lugar santo y luego viene la obra en el lugar santísimo pregunta a medida que nos vamos alejando del mundo y acercando a dios hay menos conocimiento o más conocimiento más conocimiento hay menos poder o más poder más poder hay menos gozo o más gozo hay más gozo porque estás aprendiendo a morar a permanecer a vivir con dios a enamorarte de dios básicamente amén yo a veces lo digo de esta manera el que no se enamora de dios no va para reino a los cielos porque si usted no se enamora de dios usted va a poner las cosas de este mundo primero que dios así de sencillo es así de sencillo es entonces vemos en el santuario no puedo moverlo amor vemos en el santuario que a medida que salimos del mundo campamento patio lugar santo lugar santísimo hay un acercamiento más profundo hay una relación más íntima con dios a medida que nos vamos moviendo amén y dios entonces nos está dando más conocimiento más revelación más poder amén así que a medida que nos está revelando más y más que cosa mis pecados el pecado que muere en mí que se va a ser el tema del próximo sábado en la tarde por eso el libro cara a cara con el evangelio que tiene que ver con el pecado a medida que dios nos va mostrando más y más esa naturaleza pecaminosa que tenemos y viendo mis motivaciones mis intenciones no solamente los pecados generales los públicos entonces qué cosa hay pero crees que pecador yo soy pero a la misma vez dios nos da el poder para que podamos que vencer la tentación y no ser esclavos de esa naturaleza pecaminosa amén para que podamos vivir de acuerdo a su santa divina voluntad así que esto es lindo esto precioso como diría mi tío adolfo número dos la solemne advertencia del mensaje de los tres ángeles es que pronto llegará el fin de la intercesión de cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial ahora vamos a entrar en tema sobre esto será que la biblia explica o detalla cuando será este momento cuando la intercesión de cristo termina en el santuario celestial que ustedes creen vayan conmigo vamos a apocalipsis vamos a apocalipsis capítulo 7 apocalipsis capítulo 7 vamos a estudiar apocalipsis capítulo 7 vamos a empezar en el capítulo 6 apocalipsis capítulo 6 vamos a empezar ahí será que la biblia habla y contempla de cuando se terminará la gracia de dios para el mundo rebelde y pecador porque la gracia de dios nunca termina para sus hijos amén nunca termina para su pueblo siempre estará presente apocalipsis capítulo 6 cuántos están ahí muy bien si estudiamos y tenemos el sexto sello que ocurre el sexto sello nos habla de un evento y noten lo que dice en el versículo número 12 dice apocalipsis capítulo 6 versículo número 12 dice miré cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un terremoto un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento paremos ahí un momento los versículos 12 y 13 nosotros entendemos y sabemos que ocurrieron ya históricamente ya ocurrieron el versículo 12 y 13 y de hecho van a volver a ocurrir de manera mundial pero por ejemplo el terremoto de lisboa verdad estos eventos que ya históricamente marcaron este periodo de tiempo lo que no ha ocurrido aún es son los versículos 14 en adelante noten el cielo se esvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar cuál es el cielo el cielo en contexto es el primer cielo lo que nosotros le llamamos la atmósfera le hago una pregunta si la atmósfera se desvanece o se destruye podremos vivir en la tierra no porque no podremos que no podemos respirar está que está cayendo aquí las siete plagas postreras las siete plagas postreras que son la ira de dios y vamos a ver más adelante que las siete plagas postreras van a deshacer los seis días de la creación de génesis ese es el propósito de las plagas deshacer la creación aquí el cielo que se hizo el segundo día desvanece dice todo monte y toda isla se removió de su lugar le hago una pregunta eso ha ocurrido no puerto rico es una isla ahí está todavía república dominicana jamaica ahí están las islas todavía los montes los montes se han removido aquí dice que todo monte y toda isla será removida eso aún no ha ocurrido así que esto es en el futuro con las plagas noten 15 los reyes de la tierra los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes quienes son estos específicamente los que tienen la marca de la bestia verdad dice y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero quien está regresando a la tierra cristo está regresando y la ira del cordero está cayendo como la ira del cordero cae por medio de las siete plagas postreras pero termina con su venida y la pregunta 17 porque el gran día de su ira ha llegado y cuál es la pregunta quién podrá sostenerse en pie en otras palabras quién podrá sobrevivir a estos eventos catastróficos que van a deshacer la creación completamente el mundo será tirado patas arriba como decimos en puerto rico quién va a poder sobrevivir al gran día de la ira de dios quién va a poder sobrevivir a estas calamidades estas siete plagas que van a deshacer la tierra quiénes son dónde está la respuesta en el capítulo 7 noten después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol cuatro ángeles le hago una pregunta hay cuatro ángeles literales aguantando los vientos no los cuatro ángeles los cuatro ángulos de la tierra significa que 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 los ángeles están que reteniendo o restringiendo el poder de satanás satanás que quiere traer vientos guerra conflicto calamidades pero lo dios tiene sus ángeles haciendo que aguantando o limitando el poder de satanás hasta cuándo noten el versículo número 2 vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer qué de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no haga daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta cuándo nunca dice nunca hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a quienes a los siervos de nuestro dios en otras palabras que es lo que dios está esperando para ponerle fin a este mundo que nosotros dejemos que él nos selle y que es el sellamiento apocalipsis 14 1 vimos la semana pasada creo que fue pero lo hemos estudiado antes apocalipsis 14 1 dice que qué es el sello de dios es el carácter de dios en la frente el nombre de dios apocalipsis 14 1 están conmigo cae nuevamente con lo que estamos estudiando que 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 el sello es cuando dios cuando permitimos que dios por medio del poder del espíritu santo reproduzca perfectamente su carácter en nosotros cuando eso ocurra que ocurre entonces qué va a pasar ya mi pueblo está sellado ahora qué hace dios suelta a los ángeles porque porque ya mi pueblo está sellado ya satanás satanás tienen libertad para hacer lo que te da la gana haz lo que tú quieras pero qué ocurre a ellos no los puedes tocar qué historia se parece esa a la de hub a la historia de hub verdad a tú crees que ok ahí tú tienes a ver qué va a pasar es muy similar y vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos del propósito de ese pueblo que va a estar en pie en otras palabras quienes van a poder sobrevivir por medio de este periodo de tiempo están conmigo eso es lo que está diciendo ahí ahora será que se explica un poquito mejor en otra parte de la biblia si vayan conmigo apocalipsis capítulo 15 apocalipsis capítulo 15 vayan conmigo apocalipsis capítulo 15 apocalipsis capítulo 15 cuando estén ahí me dicen amén noten esto esto es otra parte donde explica el mismo escenario a qué me repito a qué me refiero si usted estudia el libro de apocalipsis en orden cronológico usted se va a dar tremenda enredada verdad porque el libro de apocalipsis para estudiarlo tenemos que entender que hay unos principios para estudiarlo uno de los principios es que el libro de apocalipsis no esté escrito en orden cronológico hay un hay una base cronológica pero los capítulos no siguen un orden cronológico sino que siguen un patrón que se llama la recapitulación en otras palabras repite y amplía repite y amplía siete iglesias siete sellos siete trompetas que son están hablando del mismo periodo de tiempo desde tres perspectivas diferentes están conmigo uno lo que está pasando dentro de la iglesia uno lo que está pasando fuera de la iglesia y el otro lo que está pasando dios haciéndolo a los enemigos de la iglesia en las trompetas y de eso también lo podemos estudiar más adelante así que tenemos estos tres y lo mismo ocurre luego llega apocalipsis capítulo 12 13 14 que es el clímax porque el apocalipsis tiene una estructura como un quiasmo verdad donde la parte bajo y va a un clímax y después cae el clímax de apocalipsis es apocalipsis capítulo 12 13 14 y luego va concluyendo la historia el gran conflicto así que cuando vamos a apocalipsis 7 nos habla del fin si en las preguntas eso fue en los sellos nos habló del fin pregunta en las iglesias habla también del fin si cuál es la iglesia del fin la iglesia lo dicea entonces cuál es la iglesia que va a pasar por esa todo lo que está explicado y contemplado en apocalipsis 6 pues la iglesia lo dicea están conmigo es la misma historia presentada desde otro enfoque para qué para que personas como yo que soy un poco cabeciduro y a veces soy muy olvidadizo muy olvidadizo persona mi esposa yo se me olvida todo entonces dios repite y repite 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 para que gente como yo se recuerde se acuerde ese es el asunto entonces tenemos ahora el mismo escenario pero desde otra perspectiva ya la gracia ha terminado de dios para los impíos ya ha cerrado la puerta a la misericordia y cómo lo sabemos apocalipsis capítulo 15 cuántos están ahí dice ahí vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían qué cosa las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba qué cosa que decía en apocalipsis capítulo 6 versículo 14 que estaba cayendo sobre la tierra la ira del cordero la ira de dios le hago una pregunta cómo se manifiesta la ira de dios por medio de las siete plagas postreras eso lo que dice ahí brinquemos al versículo número 5 después de estas cosas mire y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente que señidos alrededor del pecho con cintos de oro y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles que siete copas de oro llenas de la ira de dios que vive por los siglos de los siglos ahora presten atención al versículo 8 el templo se llenó del humo por qué cosa por la gloria de dios y por su poder y escuche bien lo que dice aquí nadie podía entrar en el templo hasta que hasta que se hubieran cumplido los siete plagas de los siete ángeles en otras palabras nadie puede entrar en el templo significa que la intercesión ha cesado ha terminado si usted no está adentro el santuario en representación por cristo claro si usted no le ha puesto su vida en las manos de dios entonces se acabó el humo de la gloria de dios la gloria de dios no permite ya se acabó la intercesión el que sea justo siga justo el que es injusto siga justo el que es impuro impío sigue impío ya el cambio está hecho ya ha culminado ha terminado esa intercesión están conmigo no están conmigo ahora no está en capítulo 16 versículo 1 y hoy una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles y y derramar sobre la tierra que cosa las siete copas de la ira de dios como yo sé que este evento está relacionado con apocalipsis capítulo 7 como yo sé que apocalipsis 15 16 que habla de la ira de dios está relacionado con apocalipsis capítulo 7 cuando habla de 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 los ángeles siendo sueltos es bien sencillo es bien sencillo todo ser humano va a recibir una de dos cosas o recibe que el sello de dios o recibe que cosa la marca de la bestia pregunta que recibieron aquellos en apocalipsis 7 que estaban siendo hasta que los ángeles aguantaron que recibieron ellos y que dijo dios no todavía no suerte a los ángeles hasta que yo se halle mi pueblo en otras palabras cuando los selle cuando ya estén protegidos entonces suéltalos porque ya que porque ya están protegidos ya están preparados espiritualmente para poder pasar por ese periodo de tiempo están conmigo pero y entonces lo que no tienen el sello de dios que le va a pasar con las calamidades que van a caer note léelo aquí versículo 2 16 2 fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían el sello de dios y que adoraban su imagen no que dice ahí aquellos que tienen la marca de la bestia porque las plagas le están cayendo a los de la vez a los que tienen la marca de la bestia porque no porque no están protegidos entonces la gracia ha terminado la ira de dios que son las siete plagas empiecen a caer y que ocurre con los que tienen la marca de la bestia no tienen protección porque porque las plagas son para que es la justicia de dios cayendo sobre un mundo rebelde pecaminoso e impío están conmigo no están conmigo ahora cuánto tiempo durará este periodo de tiempo yo le dije que iba a durar cuánto tiempo cuánto un año se quiere que se lo muestre se lo muestre apocalipsis capítulo 6 17 que dice ahí porque el gran día de su ira que cosa el gran que el gran día la una pregunta será que todas las plagas caerán en un día no vamos a ver otro versículo lucas capítulo 21 lucas capítulo 21 lucas capítulo 21 lucas capítulo 21 noten lo que va a decir en lucas capítulo 21 cuando lleguen ahí digan amén lucas capítulo 1 versículo 33 y 34 están ahí lucas 21 33 dice el cielo y la tierra que cosa pasarán pero mis palabras no pasarán mirad también por vosotros mismos que nuestros corazones no estén cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros que cosa aquel día que día el día de la ira de dios noten velad pues versículo 36 pues en todo tiempo orando que se han tenido por digno de que de escapar de todas estas cosas que son estas cosas las plagas y que vendrán y de estar que en pie delante del hijo del hombre no fue lo mismo que decía apocalipsis capítulo 6 versículo 17 quien podrá estar en pie quien podrá estar en pie cuando es en el día ahora será que las plagas van a caer en un día literal o será que las plagas van a caer en un año profético apocalipsis 18 vamos a verlo recuerden que la profecía se aplica el principio de que un día profético perdón un día profético es un año literal apocalipsis 18 cuántos están ahí en apocalipsis 18 nos habla de las de babilonia verdad de esto también es paralelo apocalipsis 18 es el mensaje del cuarto ángel que básicamente el mensaje del cuarto ángel es el mensaje del tercer ángel con esteroides con la lluvia tardía con una inyección de poder verdad ahora note lo que dicen apocalipsis 18 hablando del mensaje del cuarto ángel esto es la lluvia tardía está cayendo esto es que se está acabando ya el periodo de tiempo ya se está dando el fuerte pregón note lo que dice versículo 7 esto está hablando de babilonia cuando ella se ha glorificado ha vivido en deleites tanto darle de tormento y de llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy vida y no veré llanto esa es la arrogancia de babilonia verdad ahora no tenga el versículo 8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es el dios el señor que la que que la juzga le hago una pregunta las plagas van a caer en un día no el día es profético las plagas van a caer en un periodo de tiempo de que de un año puede ser creo que será menos pero las plagas incluso dice en el libro evento de los últimos días y varios otros lugares donde dice que las plagas irán esparciéndose poco a poco por el mundo en un lugar una plaga en otro lugar otra plaga y serán esparciendo y esparciendo están conmigo como pasó donde en egipto cuántos están conmigo hasta ahora ahora regresemos a apocalipsis 15 noten esto puedo confirmar que la nube entrando y llenando la casa del señor es el fin de la intercesión vamos a leer el versículo 8 otra vez y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles noten aquí lo que dice segunda de crónicas 5 3 y 14 la casa del señor se llenó entonces de que de una nube que es la gloria de Dios y no podían los sacerdotes continuar que ministrando por causa de la nube o la gloria de Dios porque la gloria del señor había llenado la casa de Dios entonces cuando la gloria de Dios reposa que ocurre ya no se puede ministrar ha concluido el ministerio cuando Cristo termine su intercesión en el santuario que va a ocurrir ya no va a haber más ministración para nadie se ha concluido ha acabado la ministración ¿están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿amén? ya nos entraron ya entraron unas preguntas ahí que ya me llegó y la vamos a contestar ya mismo no sé para dónde agarró la pregunta así que la pregunta es de Alfonso Rodríguez y Alfonso pregunta ¿hay indicio para saber cuándo termina el juicio de los muertos y cuándo empieza el juicio de los vivos? y la contestación es no técnicamente hay algunos por ahí predicando que el juicio de los vivos ya comenzó y yo le digo ¿y cómo usted puede probarme eso? no hay manera de probar eso el juicio de los vivos está aún ¿cuándo comienza el juicio de los vivos? yo entiendo que el juicio de los vivos va a comenzar cuando comienza el asunto de las leyes dominicales cuando ya recuerde la ley dominical o la marca de la bestia tiene varias fases la primera fase es que van a imponer ¿qué cosa? una ley en la cual obliga a que las personas no pueden trabajar no pueden hacer comercio x y y cosas con eso no hay problema porque si usted trabaja domingo y le van a decir mire usted tiene que tener domingo libre gloria a Dios un día más libre el problema es que a medida que eso ocurra las cosas irán como de Guatemala en Guatapeor ¿verdad? irán empeorando y empeorando y empeorando y a medida que las cosas vayan empeorando los poderes del mundo van a decir la culpa son de esta gente que no se somete que son rebeldes a Dios que no quieren escuchar al anticristo no quieren escuchar al poder de la bestia y por eso se rebelan y ellos son los culpables entonces va a pasar de una orden meramente de que usted tiene que guardar el domingo a que va a ser una orden de que de que usted no puede guardar el sábado usted sabe que ya esa ley está dentro esa ley ya existe maldito concilio de la odisea año 300 creo que es el 13 maldito aquel que guardar el sábado anatema será ya están las leyes ¿cuál es el problema? que no tienen el poder civil para imponerlo todavía porque la profecía dice que la herida de la bestia se sanará ¿qué es la herida de la bestia sanarse? es que recupera la bestia su poder político y cuando recupere la bestia su poder político ¿qué va a hacer? va a perseguir a los cristianos como hizo durante la inquisición ¿están conmigo? así que cuando ocurre entiendo que eso piensa recuerden que la primera parte del zarandeo es con la iglesia primero Dios sacude la iglesia limpia la iglesia para sacar lo que no sirve y después ¿qué hace? toma ese grupo la lluvia tardía cae sobre ese grupo y ese grupo entonces sale a predicar el mensaje del cuarto ángel al mundo a Babilonia ¿están conmigo? y ahí yo entiendo pregunta ¿hay un cierre de la gracia para la iglesia remanente primero? sí claro que sí porque Dios tiene que decir ¿quiénes son los que van a salir a hacer el trabajo? ustedes no quieren para afuera juicio terminaron ustedes para afuera ustedes ahora a salir a terminar la obra el trabajo ¿están conmigo? esto es candela sabroso pero candela así que yo espero que le haya contestado la pregunta Alfonso va a haber un zarandeo de la iglesia remanente primero y entiendo que ahí comienza el juicio de los vivos porque ya hay la persona que está viva se está determinando usted no se va a poner en línea con mis asuntos dice Dios usted no se va a poner pues para afuera para afuera y no estoy hablando literalmente para afuera sino fuera de la gracia de Dios ¿están conmigo? así que ahora entremos a lo de la intercesión la intercesión de Cristo como sumo sacerdote tiene ¿cuántos? tres propósitos principales ¿cuántos propósitos? tres propósitos principales vamos al primero el primero ¿cuál es? el perdón de los pecados vamos a leer dice en Hebreos capítulo 8 versículo 1 el punto principal de lo que se ha dicho es esto tenemos tal sumo sacerdote el cual se que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos cuando Cristo ascendió al cielo al santuario celestial ¿dónde se puso? ¿se sentó a dónde? a la diestra del trono de Dios ¿están conmigo? la semana pasada habíamos hablado un poco ¿qué significa que Cristo se puso a la diestra del trono de Dios? Romanos 8 3 y 4 explica Cristo que además está a la diestra de Dios el que también ¿qué hace? intercede por nosotros así que cuando dice que Cristo se ha sentado a la diestra del trono de Dios ¿qué está haciendo Él? intercediendo por nosotros ahora la pregunta es intercediendo ¿para qué? o ¿por qué? 1 Juan 2 versículo 1 y 2 hijitos míos estas cosas hoy escribo para que no pequen ¿quiere Dios que nosotros pequemos? no ¿puede Dios sostener y darnos la victoria sobre el pecado? claro pero en lo que aprendemos a nosotros tener la fe de Jesucristo ¿qué necesitamos? un intercesor y si alguno hubiere pecado abogado intercesor mediador la palabra es paracletos consolador tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo amén noten que si pecamos ahora mismo ¿qué tenemos? hay abogado hay intercesión le hago una pregunta cuando Cristo deje de interceder ¿qué va a pasar si usted peca? se fue porque no hay nadie que interceda por usted por eso Dios está esperando ¿qué? que aprendamos a vivir la fe de Jesús que aprendamos a confiar plena y totalmente en Él para que podamos vivir como Cristo vivió en la tierra aprender a confiar plena y totalmente en el poder de Dios ¿están conmigo? ahora noten ¿qué es lo que permite que Cristo pueda ser nuestro abogado que interceda que medie por nuestros pecados? pues noten lo que dice en el mismo versículo versículo 2 y Él Cristo es la propiciación la expiación me le hago una pregunta hemos visto esa palabra propiciación expiación en algún lado ¿dónde? ¿dónde se utiliza la palabra propiciación o expiación? en el santuario esto es vocabulario del santuario abogado intercesión propiciación noten que si no entendemos lo que está oposición en el santuario nosotros leemos esto y como si nada pero hay un juicio ¿para qué es el abogado? ¿para qué es el abogado? ¿para defender en qué? en un juicio hay un juicio ocurriendo y durante este proceso estamos que aprendiendo a vivir por fe ¿están conmigo? Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de que en otras palabras Cristo no solamente quiere interceder por los que se llaman cristianos Cristo quiere interceder ¿por cuántos? por todas las personas Cristo quiere ser el abogado intercesor de toda la humanidad ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? que no todo el mundo lo quiere no yo no tengo pecado yo como yo no tengo pecado yo no tengo abogado yo no necesito un abogado yo estoy bien eso es un disparate ¿me están entendiendo? familia es el hecho de que Cristo murió como nuestro cordero y resucitó lo que le da a Él el derecho de ser nuestro abogado porque Él fue el que murió por nuestros pecados por lo tanto Él es el único que puede interceder por ellos ¿me están entendiendo? ay 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 candela noten aquí porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que uno que fue tentado en casi todo en todo según nuestra semejanza pero que noten nuevamente porque Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote porque Él entiende y comprende lo que es vivir por lo tanto Él puede simpatizar con nuestras debilidades nuestras luchas nuestras batallas y nos que nos ayuda nos sostiene están conmigo por medio de las luchas y las batallas ¿cuántos dicen amén? así que cuando dicen que Cristo está a la diestra de Dios ¿qué está haciendo? inter qué intercediendo por nuestros pecados ¿cuántos están conmigo? ¿cuántos quieren decir gloria a Dios que tenemos un sumo sacerdote? porque mire familia si no tuviéramos a Cristo intercediendo por nosotros estuviéramos todos perdidos todos estuviéramos perdidos noten pero pregunta ¿Dios escucha todas las oraciones? ¿Dios escucha todas las oraciones? Proverbio 28 9 el que aparta su oído para no oír la ley de Dios su oración es que ¿qué pasa con aquellos que son rebeldes? ¿qué pasa con aquellos que dicen ay Señor apiadate de mí y andan por ahí haciéndose envergüenzadas? ay Señor escucha mi oración Señor y anda pegándole a la mujer o anda en adulterio o anda mintiendo o anda haciéndole daño al vecino o o o chismeando del compañero de trabajo ¿están conmigo? gracias a Dios que hay intercesor todavía ¿por qué? porque pronto acabará y noten noten esto aquí nuevamente el final de la intercesión con el asunto de lamentaciones 3.4 44 ¿te cubriste de qué? ¿y qué pasa cuando el santuario se cubre de nubes? para que no pasase nuestra oración el que anda viviendo en rebeldía y en abominaciones y deliberadamente en contra de Dios ¿qué pasa? cuando esa intercesión cuando esa nube caiga sobre el santuario se acabó ya no hay intercesión por las personas ¿están conmigo o no están conmigo? ahora le hago una pregunta si cuando Cristo se sienta comienza la intercesión ¿qué significa cuando Cristo se levanta? concluye dos versículos Daniel vamos a Daniel ya lo habíamos leído las pasadas pero vamos a verlo y le voy a dar otro versículo más Daniel capítulo 12 recuerden que dice que cuando Cristo se ha sentado a la diestra del trono del del padre está intercediendo por nuestros pecados significa que cuando se acaba esa intercesión Daniel capítulo 12 versículo 1 ¿cuántos están ahí? dice así en aquel día en aquel tiempo ¿qué cosa? se levantará Miguel si Miguel se levantó ¿dónde estaba? sentado ahora no es literalmente sentado no ponemos que está literalmente sentado y parándose como si fuera ¿verdad? esto es lenguaje esto es lenguaje humano ¿verdad? Dios tratando de explicarnos las cosas en lenguaje humano si Cristo se sentó y eso representa su intercesión significa que cuando se levante ¿a qué? ha concluido la intercesión por los pecados ¿están conmigo? ahora vayan conmigo a Sofonías y usted ¿qué? ¿qué es Sofonía? vaya al libro de Mateo y yo lo voy a guiar vaya al libro de Mateo y vamos a ir en reversa porque Sofonías es uno de esos libros que la gente no lee usted mire si usted se lee los profetas menores eso es puro apocalipsis los profetas menores es una cosa increíble si usted va en Mateo vamos a ir en retroceso antes de Mateo está Malaquías antes de Malaquías está Zacarías antes de Zacarías está Ageo y antes de Ageo está Sofonías ¿ok? vayan conmigo a Sofonías capítulo 3 Sofonías capítulo 3 y vamos a leer el versículo número 8 Sofonías 3.8 cuando lleguen ahí digan amén amén ustedes como que comieron mucho están ahí les dije que cojanlo suave una ensaladita una frutica se ponen y se jartan de arroz y de otra cosa y después están ahí por eso usted me vio que yo comí light Sofonías capítulo 3 ¿cuántos están ahí? noten lo que dice el versículo número 8 Sofonías 3.8 por tanto esperad me dice el Señor hasta el día en que si se levantó que ha terminado la intercesión y cuando termina la intercesión por la humanidad ¿qué va a pasar? para traer juicio este no es el juicio del pueblo de Dios este es el juicio contra quién contra los enemigos de Dios por medio de las siete plagas postreras y después su segunda venida para juzgarlos porque noten mi determinación es reunir a todas las naciones juntar a los reinos ¿para qué? para derramar sobre ellos mi enojo mi ira todo el ardor de mi ira ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? las siete plagas postreras y por el fuego de mi celo será consumada ¿cuánta? toda la tierra pregunte ¿está hablando de las siete plagas? ¿cuándo? cuando termine la intercesión de Cristo ¿cuántos están conmigo hasta ahora? amén ¿alguna pregunta? mire en Puerto Rico hay un refrán que dice no hay preguntas tontas solo tontos que no preguntan hermana Rosalía ¿el tiempo de la venida de Jesucristo será por nuestra decisión o por Dios que no entiendes de su segunda venida? ok la pregunta es para los que quizás lo que están viendo en línea que pregunta la hermana Rosalía que si el tiempo de la venida de Jesucristo si es el tiempo de Dios o si nosotros somos ¿verdad? se lo digo de esta manera Dios conoce todas las cosas ¿verdad? Dios conoce cuando van a pasar las cosas ¿pero qué está esperando Dios? por nosotros recuerden que dice en Mateo 24 14 porque el evangelio del reino será predicado ¿en dónde? en todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin ¿por qué no ha venido el fin? porque aún no se ha predicado el evangelio por testimonio ¿qué está esperando Dios para soltar a los cuatro ángeles? entonces ¿qué es lo que está impidiendo que Dios suelte de los ángeles? que nosotros no estamos permitiendo que Él haga la obra en nosotros entonces Dios está esperando por nosotros ¿están conmigo? eso no significa que Dios no sabe cuándo va a ocurrir Dios sabe cuándo va a llegar por eso es que está en la Biblia las profecías cuando dicen amén pregunta ¿Dios quería esperar 40 años para pasar el pueblo de Egipto a la tierra prometida? no ¿por qué fue que tuvieron 40 años dando vueltas en el desierto? por su incredulidad y su cabecidura ¿verdad? entonces todo el retraso en la venida del Señor es lamentablemente gracias a quién? a nosotros ¿qué está haciendo Dios? eso no significa que nosotros somos los que mandamos a Dios eso lo que significa es que Dios está siendo misericordioso con nosotros amén Él está esperando hasta el último momento eso es lo que dice aquí recuerden la arca de Noé ¿cuántos de años predicó Noé? 120 años predicó Noé ¿qué le predicó? Dios va a traer el juicio sobre la tierra entren al arca entren al arca entren al arca ¿lo escucharon? no ¿saben quién lo escucharon? los animales qué vergüenza que los seres humanos no escucharon y que los animales escucharon ¿por qué? porque el ser humano cuando está apartado y alejado de la gloria de Dios es más bruto que un animal ¿me están entendiendo? no Dios no hizo un burro hablar míralo aquí al frente ¿me entiendes? imagínate el poder de Dios ¿ustedes pensaban que estaba hablando del burro Balaam? estábamos hablando de que llega el momento en que en el arca de Noé donde hasta los animales escuchaban a Dios ¿verdad? y nosotros los seres humanos que somos tan tercos a veces tan cabeciduros pero es una evidencia qué triste que los animales hayan escuchado a Dios y nosotros no así que el punto era que la puerta cerró una vez esa puerta cierra ya nadie más podía entrar dentro del arca ¿verdad? ya nadie más Dios le dio la oportunidad a los antediluvianos y le dio para que entrara hasta que la puerta cerrara ellos vieron Noé construir el arca ellos vieron todos los animales entrar y aún así se negaron a ver que la mano de Dios estaba ahí y cuando esa mano cerró esa puerta cerró así será el final igual nosotros Dios está haciendo milagros así y Dios va a hacer mucho más milagros a medida que se vaya acercando el fin para que la persona no tenga ninguna excusa para decir que Dios no se manifestó ante ellos así que ese es familia la intercesión de Cristo como sumo sacerdote ese es el primer propósito principal ¿verdad? ahora vamos a la parte número 2 de la intercesión de Cristo como sumo sacerdote que es la limpieza del pecado la limpieza del pecado es otro aspecto de la intercesión de Cristo Jesús vamos a ver aquí en Levíticos capítulo 23 versículos 27 y 28 también el décimo día de este mes séptimo será el día de expiación ¿para qué cosa? para reconciliarlo delante del Señor vuestro Dios aquí está el día de expiación el día también la palabra significa el día de reconciliación como está explicado aquí en el versículo 28 día de limpieza día de arreglar cuentas día de arreglar de ajustar las cuentas con Dios día del juicio es el gran día del juicio el día de expiación cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ¿verdad? así que la obra de intercesión comenzó en el lugar santo cuando Cristo entró ascendió y comenzó su obra ¿para qué? para el perdón de los pecados pero también comenzó una obra de limpieza de purificación y aquí viene el día de la expiación que es el día para reconciliarnos delante de nuestro Dios ahora ¿qué más ocurría en ese día? ¿cómo era que la reconciliación se hacía con Dios? recuerden que primero tenemos que recordar que si hay un día de reconciliación es porque hubo un día de qué es porque hubo una separación en algún momento ¿cuándo fue que hubo una separación entre Dios y la humanidad? en el día cuenta Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios ahí hubo una ruptura en la relación de Dios por culpa del pecado así que el día de la expiación el día de la reconciliación significa que ese problema del pecado se resuelve ¿verdad? ya se resuelve ese problema del pecado en este gran día ¿y por qué le digo esto? porque algunas personas dicen ustedes los adventistas dicen que la expiación en la que la expiación en la cruz no fue suficiente ¿verdad? vamos a hablar más adelante sobre el aspecto de la expiación en la cruz y la expiación por medio de los otros días o por medio de los otros parámetros en que se establece pero esto es un ejemplo perfecto noten que aquí dice que era el día de la expiación ¿verdad? y esta es la fiesta la penúltima fiesta del año del calendario hebreo por lo tanto expiación en la cruz pero también en el día de expiación ¿cómo podemos entender eso? es bien sencillo es que la expiación el proceso de expiación de limpieza de reconciliación comenzó en la cruz del calvario pero concluye ese proceso ¿en dónde? en el día de la expiación ¿y dónde ocurre el día de expiación? dentro del santuario celestial ¿están conmigo? dentro de la obra del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo eso es lo que estamos hablando ahí es que se concluye la obra de reconciliación cuando concluye y termina esa obra de expiación de parte de Dios por medio del sumo sacerdote noten lo que dice Levíticos 16 16.30 hablando del día de la expiación así purificará ¿qué cosa? el santuario ¿por qué hay que purificar el santuario? hay que purificar el santuario porque está sucio ¿verdad? hay que limpiar el santuario porque hay alguna suciedad ¿cuál es la suciedad que está en el santuario? noten por la inmundicia de los hijos de Israel y por sus rebeliones y por cuánto? todos sus pecados ahí no dice algunos pecados ahí no dice parte de los pecados ahí dice que en el día de la expiación se purificaba el santuario de todos los pecados que habían dice porque en este día que es el día de la expiación se hará expiación por vosotros y seréis limpios ¿de cuánto? ¿de algunos de nuestros pecados? no de todos nuestros pecados delante del Señor familia noten que ocurre algo especial en el día de la expiación en el resto del año según el calendario hebreo 359 días al año se hacía el diario el continuo eso también más adelante lo vamos a estudiar con más calma vamos a ir pasito a pasito por el santuario pero ¿qué ocurría en el día de la expiación? todos esos pecados que habían sido confesados y se habían acumulado en el santuario en ese día se limpiaba todo todos esos pecados confesados quedaban limpios completamente el pueblo quedaba limpio de esos pecados de todos los pecados de todos vuestros pecados ¿qué es lo que está ocurriendo aquí familia? que nos está diciendo que cuando Cristo concluya su obra como sumo sacerdote en el día de la expiación su pueblo quedará ¿qué? limpio de todos vuestros pecados ¿amén? habrá una limpieza completa y total ahora mismo está en proceso la limpieza ¿verdad? ha habido un proceso de limpieza y uno se va santificando poco a poco uno se va purificando pero dice aquí que vendrá un momento en el cual ¿qué? en el cual ya no habrá pecado habrá limpieza completo total por medio de la obra de Cristo Jesús en su pueblo noten como lo dice 1 Juan 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados el Cristo es fiel y justo ¿fiel y justo a qué? fiel y justo a su pacto a las promesas del pacto ¿cuáles eran las promesas del pacto? que nos iba a dar perdón de pecados y que nos iba a dar victoria sobre el pecado limpieza sobre el pecado y ese es fiel y justo y noten como lo explica aquí fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta de alguna maldad no familia limpiarnos de toda maldad si usted analiza este versículo está claramente haciendo referencia a lo que ocurría en el santuario que había perdón de pecados y había limpieza de todos los pecados o sea está haciendo alusión al día de la expiación ¿verdad? que era el día cuando el pueblo se limpiaba de todos sus pecados ahora noten que en el pacto eterno ¿verdad? en las promesas del pacto eterno Dios había ya revelado que parte de las promesas es que no solamente iba a enviar un cordero no solamente iba a enviar un libertador sino que también iba a enviar un sacerdote noten el pacto eterno en Zacarías capítulo 6 versículos 2 y 13 dice y aquí el varón cuyo nombre es el renuevo él Cristo edificará el templo del Señor y él llevaría llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono y noten y será ¿qué cosa? sacerdote sobre su trono pregunte ¿está contemplado el sacerdocio de Cristo aquí? sí pero noten ¿dónde? y consejo o pacto de paz habrá entre ambos noten que en el pacto en el pacto eterno el nuevo pacto el pacto eterno es el mismo contexto si usted no ha estudiado esos temas puede buscar ahí en descubriendo el apocalipsis hay varios estudios sobre el concepto del pacto eterno el nuevo pacto es el mismo contexto un estudio fascinante así que en el pacto eterno está el sacerdocio de Cristo contemplado como promesa ¿para qué? para intercesión por los pecados y para intercesión para limpieza de los pecados ahora usted dirá ¿qué es eso de que el consejo de paz o el pacto de paz entre ambos? noten como le explica el libro deseado de toda la gente página 773 desde antes que fueran echados los simientes de la tierra el padre y el hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás así que aquí nos dice el pacto eterno fue establecido ¿con quién? con el padre y el hijo ¿cuándo? antes de la creación por eso se llama pacto eterno ¿verdad? el evangelio eterno Hebreos 13 20 y 21 nos habla del pacto eterno que es la promesa de Dios ¿para qué? para restaurarnos y ponernos en armonía nuevamente con su voluntad ¿cómo iba a ocurrir eso? pues por medio de las promesas que iba a enviar una simiente y esa simiente que es Cristo no solamente iba a pagar por los pecados sino que también iba a interceder para el perdón y la victoria la limpieza sobre el pecado y aquí está el pacto que fue establecido desde antes noten lo que dice había unido sus manos en una solemne un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana en otras palabras Cristo iba a ser la garantía de que la humanidad iba a tener una segunda oportunidad para poder morar nuevamente en la presencia de Dios para estar reconciliado con Dios el día de expiación así que aquí está ese compromiso entre el padre y el hijo recuerden el pacto es entre el padre y el hijo nosotros somos solamente invitados al pacto porque nosotros no podemos guardar las promesas del pacto las promesas son Dios prometiéndonos a nosotros que nos iba a dar la victoria que nos iba a ayudar y ese pacto se vio desde Génesis capítulo 3 versículo 15 verdad cuando se da la gran profecía de que la mujer se ha entrado a una simiente y es la simiente de la mujer peleará contra la simiente de la serpiente la gran guerra de las simientes ahí está contemplado y parte de este conflicto tenía que ver nuevamente como Cristo como cordero pero también como sacerdote verdad su sacerdocio su intercesión por la raza humana noten cuando dice entonces que el pacto de paz que habrá entre el padre y el hijo es que iba a haber una promesa que le iba a enviar el renuevo que le iba a levantar el templo y que él sería que sería el sacerdote el intercesor por la raza humana eso está contemplado en el nuevo pacto en el pacto eterno mírenlo como lo dice en Jeremías capítulo 31 y 34 perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado si recuerdan Jeremías capítulo 31 del versículo 31 comienza diciendo haré un nuevo pacto verdad y en el 32 explica que ese nuevo pacto es el pacto eterno y en el pacto eterno que hay hay perdón de los pecados perdonaré la maldad de ellos y ya no me acordaré más de su pecado uno puede decir debería decir aquí gloria a Dios porque si Dios se va a olvidar de nuestros pecados entonces porque usted todavía está cargando la culpa del pecado todavía se está arrastrando con esa culpa no familia ya Dios Dios se va a olvidar ahora le hago una pregunta ¿cuándo se va a olvidar Dios de nuestros pecados? ¿cuándo será? pues alguna gente piensa y dicen inocentemente que oh Dios ya tiró mis pecados en el fondo del mar ¿verdad? en el fondo del mar bueno todavía eso no ha ocurrido ¿cómo lo sabemos? porque cuando usted estudia el día de la expiación usted se da cuenta que era el final del día de la expiación cuando se hacía la ceremonia con los dos machos cabríos ¿verdad? que era que entonces los pecados eran sacados y llevados fuera del santuario ahí es lo que se llamaría que nuestros pecados se han echado en el fondo del mar que serán eliminados por completamente no significa que estamos cargando con esos pecados todavía significa que entonces ya se ha puesto eso y Dios lo ha tirado en el fondo del mar eso ocurría en el día de la expiación al final del día con el asunto de los machos cabríos eso también lo vamos a ir estudiando más adelante así que Dios dice perdonaré la maldad y no me acordaré más de su pecado ¿por qué no se va a acordar más de ellos? porque ya los ha limpiado ya se ha resuelto el problema del pecado ¿están conmigo? noten como lo dice en Jeremías 33.8 yo los limpiaré de alguna de su maldad ¿no? aquí dice que Dios nos va a limpiar de toda nuestra maldad le hago una pregunta ¿quién está prometiendo aquí la limpieza? es Dios yo los limpiaré la promesa es de Dios el limpiarnos de nuestra maldad de nuestros pecados Dios es el que promete ¿qué promete? yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron Dios promete limpiarnos ¿cuál es nuestra parte? nuestra parte es ponernos en una posición donde podemos permitir que Dios haga la obra que Él quiere hacer en nosotros de limpieza y purificación del pecado para que podamos tener victoria sobre el pecado ¿están conmigo? ahora aquí volvemos a la pregunta ahora entendemos por qué la doctrina del juicio investigador que es la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial es uno de los fundamentos de nuestra fe ya ya no se promueve ni estudia con profundidad de nuestras iglesias como antes ¿por qué razón? pues porque Satanás sabe que el que estudia el día de expiación sabe que vendrá una limpieza total y completa del pecado antes del fin de este mundo eso es lo que enseña este estudio y Satanás no quiere que nosotros sepamos que por medio de la intercesión de Cristo y la obra del Espíritu Santo que entonces nosotros podremos obtener limpieza completa y total del pecado de la maldad de la rebelión podemos tener victoria sobre el pecado y noten que aquí puse la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario no puse en el santuario celestial porque como ya me habíamos hablado el arca del pacto representa el corazón humano Cristo el sacerdote está limpiando y purificando el corazón ¿verdad? del pecado de las inmundicias de los hábitos pecaminosos y está introduciendo la ley de Dios o escribiendo la ley sobre la mente y el corazón nuestro y por eso uno dice gloria a Dios ahora punto número 3 la intercesión de Cristo como sumo sacerdote tiene 3 propósitos principales número 1 el perdón de pecados número 2 la limpieza del pecado y número 3 el sostenimiento de los fieles ante las pruebas y las tentaciones escúcheme bien algo muy importante cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial los primeros dos son los que terminarán en otras palabras ya no habrá perdón de pecados y ya no habrá limpieza del pecado ya cuando Cristo concluya su obra significa que los pecados que han sido confesados serán perdonados y se acabó y significa que ya hay limpieza del pecado cuando Él concluye ¿verdad? pero el sostenimiento de los fieles ante las pruebas y las tentaciones eso nunca cesará esa obra es continua por eso Cristo dice yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin ¿verdad? noten como habla de esa intercesión Hebreo 7 Hebreo 7.22 al 25 Jesús es hecho fiador de un mejor pacto nuevamente el pacto nuevo el pacto eterno por cuanto permanece para cuánto tiempo para siempre tiene un sacerdocio inmutable o incambiable por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo cuando siempre para interceder ahora esta intercesión dice aquí que es para siempre que es perpetuo y uno se pregunta pero ¿cómo es posible? si ya vimos que había un fin de la intercesión ¿cómo es que esta intercesión es para siempre? pues es bien sencillo es porque la intercesión que está siendo mencionada aquí no es la intercesión por los perdón de pecados no es la intercesión por la limpieza del pecado ya eso ocurre cuando eso termina cuando Cristo concluye sino es en el sostenimiento de los fieles entre las pruebas y las tentaciones y eso es lo que va a ocurrir familia durante ese año de el periodo de tiempo en cual termina la intercesión seguiremos siendo sostenidos ¿por qué? porque hay algunos que argumentan que usted va a tener que aprender a pararse por sus propios pies en ese tiempo Cristo se va a apartar de usted y usted si no está listo entonces usted tiene que aprender a vivir por su propia fuerza y eso es una mentira de Satanás nosotros siempre la única manera posible del ser humano estar pararse en pie que es lo mismo que decir tener victoria sobre la tentación victoria sobre el pecado es por medio de la intercesión de Cristo por medio del Espíritu Santo ese sostenimiento y esa fortaleza nunca nunca terminarán noten como dice Hebreos 4.16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ¿están conmigo? así que esa misericordia esa gracia ese poder que Dios le va a dar eso termina ¿con quién? con aquellos que han hecho que han negado la salvación por medio de Cristo aquellos que han sido rebeldes que no han querido escuchar que no han querido aceptar pero noten que aquí hay gracia para el oportuno socorro pregunta durante ese periodo de tiempo de las siete plagas la guerra del Armagedón ¿será que nosotros vamos a tener momentos difíciles? si se llama el gran tiempo de angustia de Jacob ¿verdad? habrán tiempos difíciles estaremos nosotros buscando socorro y alivio y diciéndole al Señor sosténnos fortalécenos Señor claro que sí ¿será que el Señor nos va a abandonar? claro que no nos va a abandonar porque la profecía enseña claramente que Cristo va a estar con nosotros hasta el fin si recuerdan en Apocalipsis capítulo 1 está la visión la primera visión de Apocalipsis la visión introductoria donde Cristo aparece entre medio de los siete candeleros los siete candeleros que representan las siete iglesias Cristo está entre medio de ellas porque ¿qué está diciendo Cristo en medio de las iglesias que es en el lugar santo de hecho? ¿qué está diciendo Cristo? pues está diciendo miren lo que viene por ahí es candela en el resto de este libro viene persecuciones viene asesinatos viene plagas viene bestias viene dragas lo que viene es terrible lo que viene para la apostasía pero la promesa que dice es pero yo estoy entre medio de vosotros yo estoy entre medio de ustedes por medio de esta tormenta así que no tenga miedo porque yo siempre voy a estar con ustedes ¿amén? eso es lo que dice recuerdan Apocalipsis capítulo 3 vamos a verlo un momentito rapidito noten Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 por cuanto es guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra ¿verdad? la última prueba que será el asunto de la marca de la bestia dice Cristo yo te guardaré de esa durante esa hora durante ese periodo de tiempo y aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona así que nos está diciendo persevera que yo estoy con ustedes persevera que yo estoy entre medio de ustedes ¿hasta cuándo? hasta el fin no hay manera de ningún ser humano sostenerse en pie vivir una vida victoriosa tener una vida de fe vivir la fe de Jesús si no es por medio de la intercesión de Cristo Jesús así que por eso yo digo gloria a Dios ¿cuántos dicen amén por eso? es precioso y poderoso el asunto así que vamos a terminar aquí vamos hay más hay mucho más recuerden el próximo sábado el próximo sábado a las 4 de la tarde YouTube Facebook nos pueden encontrar vamos a estar en Amazing Facts Latino y en Descubriendo el Apocalipsis ¿ok? así que el próximo sábado no tendremos temas en la mañana solamente un tema en la tarde a las 4 de la tarde porque la mañana tendremos la escuela sabática pero eso no lo pasamos en vivo y luego el Pastor Doug va a predicar el próximo sábado yo lo voy a estar traduciendo en vivo por Amazing Facts Latino a las 11 de la mañana y esto es hora de California por favor así que en California estamos 3 horas adelantados del este no solamente de Puerto Rico sino del este de los Estados Unidos así que hora de California y recuerden si alguien quiere tener las notas los estudios el libro que repartimos hoy que se llama Cara a Cara con el Evangelio que lo estaremos estudiando incorporando dentro de este estudio de vivir sin intercesor me puede escribir a Carlitos Munoz a gmail.com y solamente déjame saber que le gusta le ha interesado en tener los materiales así que recuerden el próximo sábado a las 4 de la tarde estaremos en vivo YouTube Facebook Amazing Facts Latino descubriendo el apocalipsis y porque le decimos esto para que también nos acompañen y pueden hacer preguntas en vivo aquí hay algunas preguntas que tenemos que nos enviaron a las personas que nos están escuchando así que vamos a terminar de contestarlas aquí está la pregunta de la hermana llamada Guayquiría Guayquiría era ¿verdad? Guayquiría esperamos que le hayamos dicho bien ella pregunta entiendo que en el momento de angustia no hay intercesión en ese tiempo estaremos solos o el Espíritu Santo estará apoyándonos bueno ya le contestamos esa pregunta el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros recuerden que Dios dice ponle en Apocalipsis 7 dice que los cuatro ángeles están aguantando los vientos y dice primero sella mi pueblo el sellamiento representa que usted le pertenece a Dios Dios es tu dueño Dios es tu señor él es tu rey por lo tanto si tienes la marca de la bestia ya sabes quién es tu rey quién es tu dueño y al tú ser pertenencia de Dios al Dios haber puesto ese sello sobre nosotros significa que los ángeles acampan al de alrededor de nosotros están siempre con nosotros protegiéndonos durante ese tiempo así que nunca estaremos solos Dios el Espíritu Santo se retira pero se retira para aquellos que han rechazado la salvación que han cometido la blasfemia del Espíritu Santo pero nunca de nosotros otra pregunta aquí de Carmen Hernández cuando ya no haya intercesión estaremos sellados efectivamente hermana Carmen como leímos estaremos sellados como dice Apocalipsis capítulo 7 hay sellamiento una vez ocurre el sellamiento sueltan los cuatro vientos y ahí entonces ahí entonces Satanás puede hacer lo que quiere pero claro el pueblo de Dios no podrá tocar la pregunta de Alfonso Rodríguez sobre si termina el juicio de los muertos y cuando empieza el juicio de los vivos eso ya lo contestamos también ¿verdad? entendemos que el juicio de los muertos comienza cuando perdón el juicio de los vivos ya el juicio de los muertos todavía está en proceso cuando llegue el asunto de las leyes dominicales y otra pregunta que dice aquí ¿qué significa predicar el evangelio por testimonio? Mateo 24 14 dice y este evangelio del reino será predicado por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin el evangelio ¿cómo se predica el evangelio? pues pensamos en la predicación de un púlpito aunque ciertamente el púlpito es el instrumento uno de los instrumentos que Dios utiliza para predicar la predicación viene por medio de la testificación en otras palabras la persona que nos hace esta pregunta es tu día a día tu diario vivir como hablas como comes como vives como vistes todo eso está testificando está predicando del Dios a quien tú le sirves no es solamente el hablar pero ciertamente es parte de no solamente de un púlpito no solamente sino en tu vida diaria cuando tú estás interactuando con otras personas tú estás testificando y predicando a quien tú le sirves así que tú eres un púlpito tú eres un sermón nuestra vida es un púlpito nuestra vida es un sermón así que gloria a Dios familia le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros en este tema número 3 este estudio sobre el el viviendo sin intercesor les recuerdo entonces el próximo sábado a las 4 estaremos todos los sábados a las 4 de la tarde a menos que digamos lo contrario Amazing Facts Latino descubriendo el apocalipsis 4 horas de California y nos pueden escribir a carritos carlitosmunos a gmail.com así que nada vamos a tener una palabra de oración alguna pregunta de parte de alguien aquí que se encuentra presente nadie pregunta nadie pregunta nadie pregunta nadie pregunta muy bien o expliqué muy bien o expliqué muy mal y están tan confundidos que no saben lo que estoy diciendo pero esperemos que no sea así así que pueden traer preguntas en confianza a la gente que nos están viendo por las redes pueden dejarnos preguntas también enviarlos por correo electrónico y los trataremos de contestar siempre que podamos en las transmisiones así que vamos a tener una palabra relación Padre Santo te damos gracias por permitirnos continuar estudiando este tema tan sabroso te damos gracias Padre apenas estamos calentando los motores estamos iniciando con estos estudios así que te pedimos Padre que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo fortaleciendo porque ya como hablamos vemos la importancia de esto Satanás no quiere que se predique este mensaje porque Satanás sabe que este mensaje pone al pueblo en el lugar donde tenemos que estar para que tu Señor nos puedas limpiar y purificar de todos nuestros pecados de toda nuestra maldad y que podamos reflejar el carácter de Cristo que podamos tener la fe de Jesucristo que podamos vivir la vida de Jesucristo la mente de Cristo y ese Padre será la manifestación de tu justicia en la humanidad caída pero la manifestación perfecta y ese Padre es lo que buscamos anhelamos tener el carácter y la mente de Cristo así que te pedimos que nos diriges nos lleves que podamos seguir estudiando estos temas juntos bendícenos Padre durante esta semana que pueda ser una semana de consagración de más estudios de más oración de más servicio hacia el prójimo y que el próximo sábado podamos regresar y venir para seguir estudiando juntos estos temas tan sabrosos gracias Señor por escucharnos y te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús amén Señor amén feliz semana familia Dios me lo bendiga chao